¡Wilferland! Un podcast muy gay. ¡Many Gays! Finísimo. ¿Tú grabaste eso? Este semana... Ok. Entonces, ya que eso está grabado y quedado en la posteridad para el fin del mundo, bienvenidos a Wilferland. Y estamos aquí nuevamente Fernando. Hola. Wilson. Y un invitado que está con nosotros llamado JohanNature en Instagram. Johan. Johan, eh. Yo no sabía cómo presentarte exactamente, pero yo no sé si tú quieres que te digan Johanan o tú quieres que te digan Jesús o tú quieres... ¿Cómo tú quieres que te digan? O Johan Nater. Yo me llamo Juan Carlos Núñez. Yo sé que eso es a tad bit, um, too strong to hear. Pero por el hecho de que mi papá, mi abuelo y todo el mundo se llamaba Juan Carlos para allá arriba. A mí de chiquito me han dicho Johan. Ok. Entonces, cuando yo tenía trece, yo me convertí al judaísmo. Esa es otra historia. Ok. Y Johan es Juan en hebreo. Ok. O sea, yo me puse así en todos lados y ya eso se quedó así y yo no... Hay demasiadas cuentas creadas con ese nombre y ya. Y ya, ¿verdad? Ya se quedó. Tú eres Johan. Eh... Tú eres biólogo. Exacto. Tú eres fotógrafo. Sí. Y nada. Él es... Y Turi Guy del barrio chino. Él es Turi Guy del barrio chino. Turi Guy. Turi Guy es y él. Sí. Turi... Tourist Guide. Guía turista. Me encanta la palabra Turi Guy. Ahora me han puesto... ¿Tú sabes qué es Johan Nature que se pronuncia? Pero cuando yo doy los tours del barrio chino, la gente me dice Johanna Tour. Ok. Se dice Johanna Tour del barrio chino y yo... Ok. Ya. Gracias. Johan, en este programa nosotros nos caracterizamos por ayudar a la gente, aconsejar a la gente. Yo quiero que tú escuches una nota de voz. Ok. Pero entiendo que... que puedes ayudar porque en general... Escucha. Pues hola, ¿cómo están Wilford Land? Me gustaría decirles que una de las cosas que me molesta de mi pareja es que es muy desorganizado. Y aparte de tan... de ser desorganizado es... súper holgazán. No sé... Díganme cómo podría resolver esto porque siempre terminamos discutiendo. Ahí está. Ok. Cabe destacar que las personas que envían notas de voz a veces cambian la voz... Sí. Por eso se oye... Porque es anónimo. Ok. A menos que... Lo que tú digas en la nota de voz, eso se va a escuchar. Bueno. Yo creo que yo soy el holgazán y regaloso de la relación. Ok. Así que yo no tengo mucho que... No. Es mucho que decir. Sí. Claro que sí. Sí. Nosotros tenemos también una historia nosotros dos que... Ah. La tenemos. Claro. Porque nosotros tenemos mucho tiempo. Tú sabes. Ah. Bueno. Y al principio era un desastre. Sí. Siempre empieza siendo un desastre. ¿Y cuál es la historia? O sea... No. Que nosotros nos sentamos a hablar un día y dijimos, mira, si tú estás poniendo un vaso de agua encima del carro y a mí eso me molesta y a ti no te cuesta nada no ponerlo, pues cámbialo. ¿Tú entiendes? Cámbia esa actitud. Ahora... Cámbia la actitud. Ahora... Cámbia la actitud. Ahora, si es algo intrínsecamente tuyo, que tú no puedes vivir sin hacer eso, bueno, pues yo me adapto. Sí. Yo entiendo que debe de haber un nivel de compromiso y de... Y de... Lo bueno sería definir cuáles son los límites de cada persona, que es un deal breaker. Yo no sé si es un español. Que es como que para terminar la relación. Sí, exacto. Sí, pero tú estás hablando muy bonito y tú eres el cochino en tu relación. Sí. Entonces, no me hagas tan bonito de que hay que poner un... Por eso es que estás hablando muy bonito. Sí. No, yo lo digo porque en el caso mío en particular, yo... ...yo no es que no me guste limpiar. Es que yo nunca tengo tiempo y yo dejo todo como que se apile y luego un día, un sábado o un domingo, me das como por limpiar todo de golpe. Ok. Y Cacho me dice, tú sabes... Si tú supieras que tú puedas hacer esto, en menos... En menos... O sea, tú no tienes que dejar que llegue a este punto para tú poder limpiar. Y yo entiendo que él tiene la razón ahí. Pero es que de verdad, a veces en mi semana no... Yo quisiera como que hubiera un día número 8 para yo limpiar un día. Tú sabes también que el hecho de tú apilar las cosas te cuesta más después porque te da pereza. Tú ves tanta montaña de trate, por ejemplo. Ok. De trate sucio. Sí. Lo mejor es ir fregando poco a poco. O sea, lo poco que tú estás usando, pues tú lo friegas y se hace más fácil. Sí. Ahora en mis vacaciones, yo lo que hice fue que saqué como que... como que mucha ropa. Y yo dije, voy a regalar todo eso porque yo nunca me lo pongo porque siempre está apilada y si yo no me la he puesto en dos años que tiene en una equina, pues yo no me la voy a poner. Bien hecho. Sí. Bien hecho. Hay que reciclar. Esa fue una cosa... Tim. Yo quiero... Yo quiero hablarle a la persona que nos... que nos eh... contactó. Claro. Y es que mi consejo de que... de que cómo resolver ese problema, la gente eh... que tu pareja es cochina pero tú no eres cochino, es en general... ...es la base de todas las soluciones y es comunicación. Hablar. ¿Qué pasa? Hay que... Hay que encontrar puntos medios porque es verdad que él es una persona cochina y que eso no está bien y que no sé qué. Sin embargo, él es así y tú lo conociste tal vez así. Entonces, es sentarte a hablar con él y preguntarte... ...¿Esto en realidad va a ser un deal breaker como tú estás hablando? ¿Esto va a terminar mi relación? Sí, claro. O yo puedo hablar de esto y ver cómo... ¿A hasta dónde podemos llegar? O sea, si... Si tú conoces a una gente, si tu pareja, deja la toalla mojada, por ejemplo, encima de la cama. Y a ti no te gusta que dejen la toalla mojada encima de la cama. ¿Tú quieres decir algo? Hay que hablarlo. ¿Tú quieres decir? Como lo he hablado y lo he dicho y sigue. Eso hay que hablarlo. Y si a ti no... Como decía Fernando Galvazo, si a ti no te molesta, entonces tú lo quitas. Eso es lo peor. Cada vez que pasa, yo te digo... ¿Por qué? Tú entiendes que se mocatea. Sí, pero también... Pero a ti no te molesta el otro reguero que tú haces. A eso voy. Pero también hay que chingear un poco. Eso yo iba a decir que a veces uno quiere como ir con el dedo acusador, pero no tiene que... Uno tiene que acusarse uno primero. Luego va a acusar a los demás. Exactamente. En verdad, tiene que revisarse porque todo el mundo hace reggao de una u otra forma. Forma u otra. Claro que sí. Ahora, algo que yo entiendo que hay que cuestionarse en ese sentido es que, por ejemplo, hay personas que, como yo, somos perezosos para limpiar, pero es porque tenemos muchas otras obligaciones. Pero la persona que pidió el consejo decía que su pareja era muy holgazana. Entonces, en mi caso no se refleja porque no es que yo no quiero limpiar, es que yo a veces no tengo tiempo para dedicárselo a eso. Y cuando las personas, por ejemplo, están indispuestas, no quieren limpiar, no quieren pararse la cama tan trancada, quizá hay un cuadro de algo psicológico que debe trabajarse antes. Sí. Totalmente de acuerdo. Gracias. Yo entiendo... Eso... Dale. ...también, eh... hay que validar todas esas situaciones. Sí. Hablando, se resuelve esa parte, al menos, de tú sabes por qué... ...tú sabes por qué hay que... hay que preguntar qué es lo que está pasando... Sí, sí, sí. O sea, qué depresión quizá haya... ...y que no deje que la persona actúe como debe. Exacto. Y quizá ahorita ella simplemente no le ha dicho nada de esa persona. Es un él. Eh... Eh... Son dos él. Ok. Ok. Ah, bueno. Esa persona, ella. Sí. Esa persona. O sea, no le... Simplemente, o sea, todavía lo tiene guardado. Ok. Bueno, lo primero es comunicarse. Sí, sí, sí. Es muy importante que ustedes estén hablando de aquel lado, de la persona que está haciendo el reguero y que hay que analizar por qué. Quiero aprovechar y hablar de este lado, del que está diciendo, mi pareja es una cochina. ¿Verdad? Analicemos. ¿Qué de tu pareja te parece que es cochino y por qué? ¿Y qué tú estás viendo de ti en esas acciones? De ti en esas acciones, claro. Porque él está siendo cochino, ¿verdad? Pero tú tienes que tener cualidades específicas que también puedan molestar a tu pareja. Claro. Tú te vas a analizar tal vez. Entiendo que ese no es el problema que estamos tratando. Tú expusiste el que tu pareja es cochina. Sin embargo, analiza qué puede afectar a tu pareja, que tú puedas tal vez cambiar, que a ti no te moleste cambiar... ...y que tú le... hasta haga un trato. Tú le digas, mira, yo voy a dejar de hacer tal cosa, si tú recoge, que lo que es. No, bueno, es válido. O sea... Así, pensando de la... Unos trueques que se han hecho xálicos en mi casa. Claro. Y también que si... Si se habla... ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, en el caso de mi relación, yo soy la persona súper explosiva y extrovertida. Ajá. Y... Y mi pareja es como que la persona más tímida y tranquila y retraída a la bolita del mundo. Pero a veces es un level que yo me molesto porque es como que no hay agua. Y él va a esperar que den las... 10 de la noche, que yo llegue cansado de... de toda la vigencia que yo hice en el día para decirme... ...tú puedes llamar conmado. Porque no tiene nada por teléfono. Tú te puedes... Tú te puedes empantalonar y enfrentar esa situación. Yo entiendo que tú tengas un poco de ansiedad social, pero es algo que te está afectando a ti. Tú te pasaste el día entero con C por no llamar conmado. ¿Está entiendo? O sea, deben haber límites hasta las cosas. Claro que sí. Entonces, yo he... Yo he hecho como esos trueques de donde... Yo le digo, mira, tú vas a hacer esto y yo me comprometo... A recoger mi... Yo voy a echar tres lavadoras esta semana para que no haya ningún regueño. A mí me gustó algo que tú dijiste y es lo de la ansiedad social. A veces la gente... Yo... A mí me pasa mucho eso. Y... Claro, uno... Uno rompe con ese miedo y al final tiene que beber agua, entonces hay que llamar. Sí. Pero... Sí me pasa que yo por el hecho de no querer hablar con otra persona, una persona que yo no tengo contacto alguno nada más para pedir algo... ...me pasa que yo no quiero llamar a esa persona y ese... En ese caso solo colmado. Colmado, delivery y todo eso. Yo prefiero que Wilson llame o que otra gente llame y yo lo recibo, chini. Sí. Pero, ¿hasta qué punto entonces el hecho de que tú dependas de la... de la persona que iba contigo para realizar esas acciones... ...se vuelve una codependencia y tú no puedes funcionar como un individuo adulto en este sentido? Eso... Todo eso tiene que trabajar porque es que... Yo entiendo que hay cosas que una persona puede ser más apta para realizar. En el caso mío, como yo soy demasiado sincero y honesto y franco para algunas cosas, yo más rápido le digo... Mira, Cacho, por favor, ayúdame a escribir a esta persona tal cosa porque yo sé que tú eres más amoroso, más... más empático. A veces yo a la gente la agarro y la quiero decocotar, pero él me ayuda a... ¿tú sabes? A... ...reorientar como toda esa mardá en algo positivo. No, una maldad. Una mardá. Mardá con R. Y... En ese... En ese sentido, uno puede depender para apoyarse en las flaquezas que uno tiene. Yo lo entiendo. Ahora, no significa que yo no pueda funcionar sin que Katsunori esté ahí porque entonces se vuelve un problema, se vuelve una carga para él. Así que ¿quién esté ahí? Él se llama Katsunori. Ok. Y por eso tú dices Kachu. Yo le digo... Yo le digo Kachu de cariño porque decir Katsunori Kawazoi Miyanoaki es un poco difícil. Un poquito extenso. Claro. Entonces, cuando escuchemos Katsu y... ...Kachu o Katsunori es lo mismo. Ok. Una nota, señores, en ese país. Cuando la gente tiene un nombre raro, lo digo por mí y por mi pared. Kachu va y cuando nosotros salimos a comer firma David porque nunca le quería el nombre de mí. Claro, claro, claro. En la... En la... Cuando van a pedir para que llames el nombre que está en la comidalita. David. Sí. David. Súper bien. Una vez nosotros fuimos a un sitio a comer y él le... él se lo escribió así. Le dije, mira, ese es mi nombre. Y cuando llegó a la factura llegó a nombre de Caxenol con X. Y nosotros le dieron una... una medicina Caxenol 500. Y aquí son... Aquí son muy imprudentes con los nombres. O sea, como que no le dan la importancia tal vez que... No sé. Y si tú me dijeras que los dominicanos no le ponen nombres raros a sus hijos, pero yo conozco una verduga que se llama Lisnanjuris. Yo... What? Lisnanjuris trabaja conmigo en el museo. Ella es excelente. Me encanta. Pero ella tiene un nombre que es difícil de pronunciar. Entonces, no es como que no exista en demás casos. Mm-hmm. Y un corchete aparte, porque ya paréntesis estamos en el paréntesis de los nombres, es que... Yo leí hoy que Dayaneris es el nombre más dominicano que hay en Game of Thrones. Y eso... Claro. ...tiene tanta verdad. O sea, Dayaner... ¿Cómo se llama? Dayaneris. No. Dayaneris. Dayaneris. Esa es Dayaneris que dejen su cara. Dayaneris target. Sí, es verdad. Entonces, saliendo de todos esos paréntesis, recordemos que estamos aconsejando a alguien. Sí. Y, en general, eh... ...yo entiendo que lo único que hay que hacer es comunicarse. Comunicarse. Después que nos comuniquemos, eh... ¿Cómo se llama esto? Lo que hablamos ahorita. El trueque. Sí. Hacer una... Hacer el trueque. Hacer el trueque. Para que no se sienta como que yo te estoy imponiendo que tú tienes que ser limpio porque yo lo digo. O tú tienes que ser limpio porque tú me tienes harto. No. Estamos en una relación. Me está afectando algo. Yo puedo hacer algo para mejorar tu día. Pues vamos a intercambio. Exacto. Es un intercambio. La comunicación es un intercambio de ideas. No una imposición de una idea a otra. Tienen que llegar a una negociación y llegar a un punto medio. Sí. ¿Algo que agregar? No. Yo creo que estamos completos con ese tema. Perfectísimo. Johan, nosotros te trajimos aquí. Sí. Por un tema en específico que tú quieres tratar. Correcto. ¿Y por qué tú quieres tratar ese tema? Me interesa más que el tema en sí. Yo quiero tratar ese tema porque yo siento que es un escudo que muchas personas utilizan para denigrar. Ok. Y yo estoy como que... No. Usted no sabe lo que usted está hablando. Ok. Perfecto. ¿Cuál es el tema? El tema es la... ¿Existe o no la homosexualidad en la naturaleza? Eh, claro que no. O sea, somos nosotros los únicos depravados que hacemos ese tipo de actos y... ...estamos dañando el orden natural de las cosas. Es antinatural. Estamos rompiendo las reglas de la vida. Exacto. Como me han hecho en los comentarios a mí, yo dije... ...discurpa, pero ¿dónde está ese reglamento? Porque... Tenemos que dar claro que la homosexualidad es antinatural. Va en contra de la ley natural de vida. Ese es el argumento que quilla y molesta y no tiene... Es la realidad. Que Johan Nathalie quiere ahora romper. Vamos. No. Que no, ¿qué? No. Esa no es la realidad. Y vamos a ver diferentes casos de por qué esa es una concepción errónea. Lo primero que te voy a decir a ti es que me hable... Háblame... Háblame en llano. Háblame enllano. Háblame en concepción errónea. Háblame en lano. Háblame en horario. Es porque eso está mal. ¡Eso está mal! Ah, ¿por qué está mal? Ok. Eh... Para darle un chinde a background, yo soy estudiante de terminado de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Trabajó como investigadora asistente en el Museo Nacional de Historia Natural. Eh... Título A, yo hice. Título A. Esta parte no está grabada. Título A. Esta parte la estoy diciendo en vivo aunque parezca que... No. O sea, yo... Para que la gente no diga... No, pues has inventado eso. Hablando basura. Y es como que... No, señores. Yo tengo el agua de 2013 estudiando esto. Yo creo que tengo dos pesos en la cabeza para hablar. Entonces, el primer tema que yo quiero tratar es... ...eh... Vamos a salirnos de algo que en... en ciencias sociales se conoce como antropocentrismo. ¿Qué es eso? Es la noción de que todo lo que ocurre y todas las verdades que existen en el mundo dependen exclusivamente del ser humano. Ok. Y eso no es cierto. Entonces, hay que salirse de la noción antropocéntrica de la homosexualidad en este momento. Nosotros no vamos a sacar de la idea de que la homosexualidad es una... es... es algo que nada más los seres humanos hacen. Ok. Entonces, en el caso del reino animal, hay alrededor de 421 especies de animales de muchísimos... ...vamos a decir categorías del reino animal. Sí. Dentro de los vertebrados, las aves, hay reptiles, hay mamíferos... Ah. O sea, cuando dicen 421, no quieren decir que qué... Un tipo de gato. Sino como que los felinos, por ejemplo. No, no. Especies en general. No. Especies. O sea, especies nombradas. Ok. Perfecto. Por ejemplo, el caso para mí más interesante de lo que es considerado como un lesb... un les... ...sí es una fu... una forma de lesbianismo eh... paragenético, se llama. Y es que hay una familia entera de ameibas... ...lo que la gente le dice es Rana Lucy aquí. Son de la familia Tay, de unos reptiles que son todas hembras. Y ellas se estimulan entre ellas y ellas tienen la capacidad... ¿Elas son la pico rojo? Se parecen a la ameibas, sí. Ok. Pero aquí no. No son de aquí. Ok. Se llaman Fodoceros. Son de México. Háblame de la estimulación que me interesa esa parte. Y ellas se estimulan entre ellas y así ellas pueden reproducirse sin la necesidad de un macho. ¿Elas estimulan cómo? Son básicamente clones de una... de una de ellas ancestral. Ok. Pero son genéticamente... básicamente idénticas. Ok. Pero ahí tú me estás hablando de... de que ellas se masturban y tienen hijos. Pero ella misma. Se masturban el padre. Pero háblame de... de homosexualidad directa. Sí. De... de pajarería en la vaina animal. Háblame de eso. Bueno. Eh... Podemos hablar del caso de... de... tenemos que hablar de si algo es una relación homosexual o si algo es un acto homosexual. Ok. Es... es necesario que hagamos esa pun... esa separación puntual porque hay animales que hacen actos homosexuales pero que no necesariamente establecen relaciones homosexuales. Ay. Yo conozco un amigo así. Ay. Dios mío. Que cuando usted tenía tres se le gustaba jugar al patita y ahora seguía. Claro. Y no. Y ya no. Seguimos. Eh... Hemos pasado todo por ahí, yo creo. Pero en el caso... Habremos ves. No, pero lo sigo diciendo. Hay muchos animales como los leones que hacen relaciones... hacen actos homosexuales incidentales. Los perros sobre todo. Es muy probable que usted vea a un perro... Tratando de cogerse otro perro. ...jompeando otro perro. Sí. Sí. O una pera. Jompeando otra perra. Pero esos son actos incidentales. O sea, no es como que durante su vida ellos van a establecer un vínculo sexual que luego se va a transformar en algo más de ahí. No. En el caso de los... de los animales que sí establecen relaciones homosexuales están, por ejemplo, el pingüino emperador. Ajá. Que en las condiciones tan extremas de vivir en medio del Ártico, ellos desarrollaron una estrategia evolutiva... ...donde si, por ejemplo, una madre muere y deja un huevo desatendido... ...entonces los pingüino emperador se ponen de... a dos parejitas de machos y los machos crían ese huevito y ellos se pasan toda su vida juntos. O sea, ¿y necesariamente el papá de ese huevo o alguien de la... de la tribu? Espera. Cualquier pareja de pingüinos. O sea, yo un huevo suelto, busco mi tigre y me... Y te... te enganchas ahí a ser papá y mamá. Dos pájaros buscan un carajito. O sea, un niño que cuidar. Literalmente dos pájaros. Sí. Literalmente dos pájaros. Pajarios. Tú con un carajito hay que cuidar porque necesita cuidado. Wow. Nueva forma de decirle a los amigos pájaros míos, los pingüinos. Los pingüinos. Sí. Esa es una forma de reclamar la palabra pájaro también. Pájaro no, pingüino, mi amor. Pingüino, mi amor. Muy bien. Emperador. Gracias. Ahora... Yo entiendo que... Eso es algo que tenemos que hablar. Porque, por ejemplo, eh... Nosotros en la comunidad, eh... Hay muchas personas que quieren tener hijos y que no tienen las estrategias legales porque el Estado no las permite. Por ejemplo, yo quiero adoptar. Yo estoy loco por adoptar. Cada vez que yo vengo... Que viene mi cuñadito y se pasa un par de días en mi casa, que yo veo a Cacho siendo papá, yo estoy así que... Ay, Dios mío. Se te explotaron varios. Claro. Se te explotaron varios. Mira, es mala. Se ha pasado el niño todo el día en casa y yo estoy con los sudores. Yo digo, ay, Dios mío, pero qué cosa más bella. Mira cómo le dice. Mira, pórtate bien. Y yo... ¡Aaah! O sea, de verdad, es el momento en el que uno quiere decir que... Decir literal. Be... Be... Be my daddy, please. ¿Tú entiendes? Sí. Pero yo entiendo que hay muchas personas que no contemplan esas realidades. O sea, eso depende mucho de la persona. Claro. O una... Otra... Otra... Otro caso puntual de... de relaciones homosexuales en la naturaleza es otro grupo de aves, pero este... ...en este caso son lesbianas. Por eso es que no dicen pájaro nosotros. No. No creo. No creo. No creo. Ok. Está bien. Yo creo que es más... como... un peyorativo basado en... ¿Cómo se dice? Flamboyant. Sí. En que las aves son bien eh... Son como expresivas y coloridas. Coloridas, exacto. Y fabulosas. Exactamente. Entonces... El pavo real, por ejemplo. Sí. ...histriónica. Sí. Algo que yo... Histriónica. Qué palabra más fina, amores. Eh... Uh la la. Uh la la. Tiendela aquí. Tiendela aquí. Y... ...yo entiendo que esto tiene que ver como... con... ...como la opresión de diversos grupos marginados ha causado que lo único que yo tenga para aferrarse es como... ...voy a celebrar el hecho de como yo soy, no importando todas las vicisitudes. Ajá. Por ejemplo... Yo sé que no viene mucho al caso, pero hay una... Hubo un caso de una persona trans eh... ...que es nativoamericana. Yo no recuerdo el nombre de ella. Ok. Que ella la... la metieron presa por ella... O sea, vestirse de mujer en los años noventa. Y eso es un caso muy... O sea, muy puntual. La gente lo... lo reconoce como caso de brutalidad de la policía... ...encontra las personas trans. Y cuando ella se vio en esa situación tan oscura, ella lo único que decía era... ...Pardon my beauty. Disculpe mi belleza. Disculpame mi belleza. Ella dice que... Así es. Que... Que no importando que la estaban atropellando o como quiera, ella decía... ...Escústeme. Yo voy a ser linda por encima de ustedes. Permiso. Claro. Y es por eso que me están a mí humillando por perra. Sí. Por bella. Creo que por eso es que se ha usado la palabra pájaro en esos contextos. Tú estabas hablando del otro grupo de aves. Hablando de eso. Volviendo al tema. Sí. ¿Cuál es el otro? Eh... El albatros de Leymann es un alba... ...una... un ave que las hembras eh... ...se juntan entre grupos de nodriza. Hacen pareja. Viven toda su vida de pareja. Entonces, cuando los padres de los huevos que se quedan en la colonia... ...van a buscar alimento y a traer peces para comer, ellas se quedan y cuidan los huevos. Y eso asegura de que ninguna otra especie de depredador se lleve. Por ejemplo, un halcón. Ajá. Podría llevarse un polluelo si está desatendido. Entonces, es una estrategia que favorece a la colonia de las aves en general. Hay un TEDx muy interesante que habla de que, por ejemplo, una hipótesis de por qué hay comportamientos homosexuales... ...en muchísimos grupos de animales es que es una estrategia para... para básicamente proteger a los niños. Para proteger a... a lo que... Mientras el papá y la mamá están haciendo... ...comidas, resolviendo, armando una casa. Entonces, había un grupo dentro de la población que se quedaba en casa... ...y que contaba, vamos a decir, con los dos roles para hacerse cargo de los muchachos. Ok. A mí me parece sumamente interesante ese caso. Pero tú me estás hablando ahí de conducta... De conducta... De conducta homosexuales, sí. Conducta homosexuales, sí. Claro. O sea, relaciones establecidas que se establecen. A mí también me parece muy interesante ese caso. Sí. Sin embargo, a mí me parece mucho más interesante las pajarerías sexuales. Sí. Entonces, yo quiero saber qué animales hacen pajarerías sexuales. Sí. ¿Existen aparte de nosotros humanos? Claro que sí. Yo quiero hablar en particular de el bonobo. El bonobo es un... Otra ave. No, eso es como un mono. No, eso es un mamífero. Ah, ok. El bonobo es, de hecho, el... el animal que comparte la mayor cantidad de ADN con los seres humanos. Ellos pertenecen al género PAM. No era la banana de que... que sale una foto siempre en Instagram. No. Así que la banana comparte el noventa y que si yo qué por ciento. Y tú como que, what? No. No. Nosotros compartimos noventa y ocho punto dos por ciento de nuestro ADN con los chimpancés superiores. Ok. En este caso, el chimpancé-chimpancé se llama Pantroglodites, la especie. El bonobo se llama Pampaniscus. Ellos son los... dentro de los primates, los que están más relacionados con nosotros. Ok. Ok. Y ya que todos los demás seres humanos se extinguieron, o sea, todos los que eran homo, el Neandertal, el hombre Denisovano, el hombre de Florensis, todos ellos murieron, se extinguieron. No lo comimos por nunca. Lo único... Lo único pari... los parientes vivos que tenemos a nivel de ADN son los chimpancés directamente. En el caso del... de los bonobos, eh... Ellos parecen... Yo les voy a buscar una imagen para que ustedes tengan una idea. No, porque la gente no va a salir. No, yo sé. Pero... No, yo sé. Y nada más parece que ustedes vean un chimpancé. Un bonobo. Parece como un chimpancé, pero es un poco más pequeño. Le dicen chimpancé pigmeo. Ok. Y ellos... Yo no vi nada, por si acaso, para que se sientan identificados. Yo no vi nada. Es un chimpancé cualquiera, me imagino. Más pequeño. Sí. Eso es lo que tengo yo en mi cabeza. Y negro. Una... una... Ellos se separaron del grupo de los chimpancés. Eh... se teoriza que se separaron evolu... eh... ya en el nivel de especie, como alrededor de 1.5 millones de años atrás. Y se separaron del antecesor con los seres humanos alrededor de 6 a 7 millones de años atrás. Para que tengan una idea de... Claro. Sí. Sí. Del parentesco evolutivo. Entonces, ¿por qué traer los bonobos a colación? Los bonobos tienen una estructura de sociedad muy interesante. Hay un libro de una autora, eh... ...que estoy tratando de recordar, que se llama The Bonobo Way. O sea, la... la... la vía del bonobo. La manera del bonobo. Ajá. ...donde ella hablaba... Ah, Susan Block se llama la autora. El libro de ella, eh... habla de... ...the evolution of peace through pleasure. O sea, cómo llevar a la... llegar a la paz a través del placer. Oh, wow. Y es porque este grupo de animales, a diferencia de los chimpancés, que son de que esos hermanos evolutivos, los chimpancés... ...tienen actitudes muy agresivas y muy temperamentales. Ok. ...entre ellos mismos son muy territoriales y marcan su territorio y si usted se mete ahí, usted le va a... le va a entrapar al chimpancé. Pero los bonobos, no. Los bonobos son... Pase amor. Viven como en comunas. Son los hippies de los chimpancés. Son los hippies de los chimpancés. Sí. Y ellos viven en comunas y cuando hay alguna situación que genera estrés, digamos que... ...se acabó la comida. Ajá. O... o... hubo un... un león que se comió a uno de la manada y todo el mundo está triste. Está triste. Pues la forma en la que ellos se quitan el estrés, en vez de hacerlo a través de la agresión, es a través de... ...el placer. Ellos tienen relaciones sexuales por placer. O sea, que cuando no hay comida en la casa... Orgía. ...ellos... Se cuestan todo. Orgía. Sí. Vamos a... Vamos a quitar nuestro estrés porque... ...de usted esta vez todo. Parece como mi casa. Oh Cristo. ¿Quién te oye a ti? En el caso de los bonobos, el... o sea, estudios de... de su comportamiento... ...han demostrado que el... 100% de los bonobos son homosexuales. Eh, perdón. Bisexuales. Ok. Ok. Unisex. Son bisexuales. O sea, si usted quiere quitarse... Unisex. A mí, una persona que yo estaba... un... un gubermoto. Ajá. Estábamos como hablando y él... y él... y salió el tema de la bisexualidad y él me dijo, ...entonces, unisex, eh. Y yo, no. Bisexual. Que le gustan los hombres y las mujeres. No era unisex y yo... No. Unisex suena como una persona intersexual. Unisex. No, no. Pero unisex es al que le sirve. O sea, la ropa unisex. Se le dice a la que le sirve a lo... Sí, sí. Claro. Sí. Yo lo hablando. Sí. El término es como la gente que son muy andróginas. Sí. Que podrían ponerse una falta ahí. No pasa nada. Pero los bonobos son bisexuales todos. Sí. Todos son bisexuales. Ellos entablan relaciones... ...no importando la edad de la... del bonobo. O sea, son pansexuales. Siempre y cuando estén... Siempre que estén... ...y son de género pan. Cúrate. Eh... Están hablando cosas que tal vez la gente no entiende. Ah. Pan Paniscus es el nombre de género de la especie. Ok. En... en ciencia, los nombres científicos tienen dos partes. El nombre de género que, por ejemplo, Homo... ...en el caso de nosotros y el nombre de especie que es Sapiens. Y ellos son Pan Pan. Ellos son Pan Paniscus. Ok. Y él por eso se curaba de que son pansexuales. Pansexuales. Que le... le entran a todo. De que le entran a todo. No tienen que ver nada. Algo que sí ellos hacen es que, por ejemplo, ellos esperan antes de establecer... Ahorita un pansexual va a escuchar esto y se va a quillar mucho porque estamos hablando muy genéricamente. No, no. Lo estamos simplificando. Sí. Lo estamos simplificando. Estamos estableciendo, en este caso, una correlación, ¿no? Estamos definiendo la pansexualidad. Bajen las antorchas pansexuales. Por favor. No, no caigan en ti. Sí. En el caso de los bonobos, ellos sí esperan a que las crías tengan madurez sexual para establecer relaciones. Y lo... O sea, espérate, 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 espérate. O sea, que ellos están malantes que nosotros. Sí. ¡Oh! Y malantes que aquí, incluso en este país. Ustedes saben el cambio, ¿verdad? Sí. Eso me ha crecido mucho. Sí. Que aquí el matrimonio con menores edades. Sí. Que el viejo se puede casar fácilmente con carajita 16. Mientras papi y mami digan que sí, no hay ningún problema. Llévesela. Llévesela. Yes. Los bonobos, ellos esperan. Ellos esperan y el único caso de donde no... O sea, donde no se... ...donde la... la tribu no permite que ellos tengan relaciones es una madre con su hijo. Ok. Oh. Sí. Que no permiten. Las madres y sus hijos no pueden tener relaciones entre ellos. Ok. Y eso yo lo veo muy bien. Claro. Y es una... Y algo me imagino que... ...hasta genéticamente ellos saben que pueden joder algo. Sí, porque eso puede traer un problema de incesto. Y eso trae bonobitos con problemas... Consecuencias de salud. Bárbaro. Sí. Ellos están en el año 2022. Ellos son... Exactamente. Ellos son nuestros... ...más cercanos genéticamente. Sí. Lo que quiere decir que hay muchas posibilidades de que los humanos... ...tengan la capacidad de ser bisexuales... Sí. ...en un ambiente en donde no exista la moral eh... Sí. Donde no exista... ...religiosa, impuesta, no sé qué... Los tabúes, etcétera. ...tabúes, etcétera. Es toda esa cosa. Pregunto. Yo diría que es más complejo de eso porque los seres humanos... Tú tienes que decir que sí para que la gente se empiece a cuestionar su sexualidad y diga... ¡Mierda! Yo soy bisexualado. No. Es que... Por ejemplo, yo no soy tan familiarizado con la escala de 15. Me encanta la escala de 15. Véanse esa película aunque simplifique la idea. Sí. Pero véanla. La escala de 15 es básicamente una escala en... Del 0 al 6. ...en psicología donde las personas eh... ...se categorizan en cuán homosexuales o heterosexuales son. Entonces, hay personas que caen en el mismo medio de la escala... ...que son bisexuales. Que son bisexuales. Por ejemplo, Cacho es bisexual. Ok. Ok. Yo soy... Si tú eres un 0, tú eres heterosexual. Si tú eres un 6, tú eres completamente homosexual. Homosexual. Y tú puedes... Por ejemplo, si tú eres un 1, tú puedes tener ocasionalmente algún... ...algún pensamiento. Si tú eres un 2, tal vez tú tuviste algún contacto. Un 3 bisexual. Sí. La mayoría de los hombres son 2. Y cuando uno estaba en el colegio decían, espérate. Vamos a ver quién es el que los tiene más grande. Y cosas pasen. Eso... Eso es un 1, un 2, güey. Sí. Ajá. Exacto. Y el primo tuyo con el que tú experimentaste por primera vez... Ahora, yo soy como un 7. Adiós. Yo soy un 5. Eh... Y los primos con los que uno experimenta la primera vez eh... Sí. Me imagino que... No. Ellos son 3 o 2. Y mira, también es que antes de definir a una persona y darle a una categoría a 15, hay que entender que hay... ...hay un proceso psicosexual a través del cual la persona se descubre a su propio cuerpo. Y para eso tiene que entrar en comparación. Hay muchísimos niños por ahí que van a veces y van... Y no significa que eso es una actitud explícitamente homosexual. No. Si no es una actitud de autodescubrimiento. Claro. Sobre todo la pubertad. O sea, todo el mundo quiere ver lo que todo el otro tiene para ver si yo también. No. Y también... Y eso no... Eso no implica que la persona que participó en... ...qué sé yo, en una paja con 3 amiguitos, como que ellos van a ser gay en la vida adulta. No. Y también existe mucho la curiosidad sexual en la etapa de la... de la preadolescencia y la adolescencia. Totalmente normal. Ahora, en el caso mío, yo era el amiguito que tenía internet flash. Mmmmm. Y yo ponía a todos los demás amiguitos en mi casa para que fueran allá a ver, para yo ver todo. Claro. Experimentación sexual. Claro. Ay Dios. Eso es... Y yo era el del cable que tenía el canal que se veía y era como que vengan, pasen. Dije, ¡Hola! Saludos, güey. Venga, amigo. Venga. Claro. Muy fuerte a las dos. No. Fuerte no. Eso pasa todo el tiempo y todavía pasa. En el caso... No. En el caso más fuerte, incluso. ...hay más acceso. Volviendo a los bonobos. Ah, sí. Las hembras de los bonobos tienen los clítoris más desarrollados de los primates superiores. O sea, las hembras tienen un clítoris muy, vamos a decir, expuesto. Ok. Es muy para afuera. Y eso permite que ellas puedan hacer acto de roce, clítoris con clítoris, para liberar tensión... Oh, wow. ...de estrés. Entonces, en los bonobos hay un tijereo más activo de las mujeres normales. Agresivo. Yes. Tortillado por uno. Y... De hecho, este paper a mí me encantaría tener como alguna forma de compartirlo porque a mí me dio tanta risa leyendo sobre eso. El artículo. Ok. No. Yo puedo compartirlo en el Instagram. Es un artículo de 2001. El autor se llama Franz Van der Waal. Y se llama, Bonobos and Fig Leaves. The Ape and Sushi Master. Cultural Refractions by a Primatologist. El artículo, básicamente, describe cómo es que las hembras hacen su tijereo y cómo los machos, cuando tienen estrés, se ponen a jugar a las espaditas. Ok. Ok. Nice. Es así mismo. El hecho... Describe, dije, de penis fencing. Y yo dije, oh, wow. ¡Wow! La forma más educativa de mencionar la espadita, la pelea de espadita. Claro. Hablando del tema, entonces, algo que a mí me causa mucha curiosidad es... Como tú estás hablando del aspecto cultural, ¿cuántas personas quizás, nada más por el aspecto de la presión social y que fuimos criados en esta sociedad que tiene equivalores... Eh... Quizás... Tenían curiosidad con el sexo opuesto y siempre suprimieron eso porque dijeron, no, eso está mal. Eso... Eso no le agrada. Con el mismo sexo. Hay que oír religión, qué sé yo cuánto. Y es como que... Porque... Guay. O sea, cuando tenemos evidencia de que nuestros... ...nuestros parientes más cercanos en el mundo animal... Pelean en espaditas. Hacen pila de todo. Pelean en espaditas. Tijeran y pelean en espaditas. Sí. Entonces, yo puedo decirle a un amigo mío, eso es lo que quiero... Quiero cerrar el tema con esto. Sí. Tú puedes decirle a tu amigo que esté estresado, que está molesto, que pelean en espaditas y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Tú puedes decirle a tu amiga que esté triste, que esté estresada... ...que tú puedes hacer tijeras. Y tijeras. Y todo va a estar bien. Muchas gracias, Johan. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué involucre! Muchas gracias, Johan, por hacerle peso a este argumento. Peso científico. Peso científico. Ay, Dios mío. Yo... Yo creo que es el highlight de la noche. O sea... Sí. Mira, yo te quería preguntar si los bonobos eh... tienen... En caso de que en algún futuro eh... ...qué sé yo... cercano, los bonobos lleguen a tener acceso al... a celulares y puedan utilizarlos de manera efectiva. O sea, ¿tú crees que ellos harían sexting? ¿Tú crees que ellos se mandarían fotos de sus clítoris desarrollados? Claro que sí. Y sus espaditas. Yo creo que eso ya entra en el campo de la ciencia ficción. Ok. Y eso se sale de mi área de expertise. Ah, bueno, pues entonces hablemos de los puntos de vista de... ...de los... ¿Cómo se llama? Lo más... Lo genéticamente más cercano a ellos, que somos nosotros. Ahora, sí. ¿Tú mandas fotos en cuero? Yo... Particularmente sí. Ahora, espérate, porque no es nada más... No es nada más mandar una foto en cuero. Ah, no. Sí. ¿Qué es el problema? Involucra... Eh... O sea, es un tipo de sexo. Ok. Al final. Eh... Eh... Son actos por large. Claro que sí. Tú ves, mira. Aquí están las dos caras del sexting. Fernando y yo. Tú oyes lo que yo acabo de decir. ¿Tú mandas fotos en cuero? Porque eso es literalmente lo que yo hago. Tú quieres... Tú... Tú me estás hablando a mí sexy en un qué sé yo qué, en una chat o algo. Yo te voy a mandar una foto en cuero. Yo no tengo tiempo para estar... Ay, sí. Oh, sí. Me encanta. Oh, sí. No. 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 Yo no puedo. Ok. Muy straight. Straight to the point. Yo te mando los víveres. Mira los víveres ahí. Pero... Es que eso no es... Mándalo víveres y ya no es sexting. No. Eso es. Yo soy más... Exacto. Yo no sé... Ya sé. Tú no... Tú no estás haciendo sexting. Ay, no. Eso es una estrategia. No. Claro. Es que sexting literalmente es una relación sexual a través de... de mensajes de texto. Ok. Y mensajes de imagen, etcétera, etcétera. Ok. No. Yo no tengo tiempo para ello. A veces video... videollamadas. No. No. Pero hay que ver porque es que... Algo que yo entiendo que Wilson tiene razón es que hay gente que simplemente... ...como para salir del paso te mandan las cosas. A mí me da... Miren. Y esto es algo que a mí me causa mucha risa. Pero yo no sé qué magias que yo tengo para que gente que yo conozco, hombres heterosexuales con mujeres... Ajá. ...me dicen, ay, yo quiero que tú me lo veas para que me digas si está bonito. Y yo como que... Yo creo que no pasa mucho. Yo no he pedido esto en ningún momento. Y lo difícil es cuando tú tienes que decirle que es feo. Ay, qué triste. Yo entiendo... Porque me ha pasado. Yo entiendo... Nos ha pasado a todos. Yo entiendo que hay una cosa de... ...de que desde que ellos saben que tú eres gay, es como... Ya. Se va... ...tienen la... Ah, pero... Ah, pero yo puedo enseñar a mí. Oh, pero se lo puedo enseñar. Sí. No. Y que va a haber una... un afianciamiento, se diría. Un... Una respuesta positiva. Exacto. Que la va a haber. Sí. Al menos he sentido esa presión. Como que la mirada... Di que... Di que sí. Qué grande y qué bonito. A mí me causa mucha gracia porque, literal, la última vez que pasó fue a un pana que yo estoy dando una clase. Y él me dice... Nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa. Estábamos hablando de videojuegos y cosas. Y me agarré el whatsapp. Entonces, estamos hablando, pero... Yo no le sentí... Esa guita estaba en menos 2. Ajá. Yo dije... No. Nada que ver. Ok. Y comienza a hablarme. Y comienza a hablarme del tema. Y yo estoy como que... ...¿Qué está pasando aquí? Que yo no entiendo qué está pasando. No... No estoy leyendo bien esta información. Y me dice... Mira. Es que yo... Varias mujeres me han dicho que esto fue lo otro. No sé qué. A ver si alguien me diste. Y yo como que... Que le diga qué. La verdad. Que le diga qué. Exacto. La verdad. Y yo dije... Manda la foto, por favor. Ya. Vamos a salir de este problema. Y me manda la foto. Y yo estoy y dije... En verdad, se ve pila de bien. Yo no entiendo cuál es el problema. Y yo dije... Wow, loco. Gracias. De verdad. Porque... Eso me acaba de subir mi autoestima. Yo tenía un problema. Yo creía... Yo creía que era feo. Ok. Y yo dije... Ok. Ya. Ya. Di mi opinión. Ya. Aquí murió. Aquí murió el tema. Por favor. Ok. Gracias. Entonces, te pregunto. ¿Murió el tema ahí? Ah, no. En el caso del pan, sí. Ya. Ok. Perfecto. Eso fue todo. Pero, ¿qué te digo? Tengo como una gracia. Yo no sé qué... Sí. Sí. Eso pasa. Sí. Sí. Y Fernando, yo te quería preguntar. Sexting. Tú, aparentemente, eres el experto en sexting ahora. En la mesa. No. Yo no soy ningún experto. Pero, yo sí entiendo que mandar una simple foto para mí no es sexting. O sea, no hay... No, no, no. Claro. Por eso te pregunto. ¿Cómo es tu ritual? O sea, ¿para ti qué es el sexting? Yo no tengo ningún ritual. Alguien que hay que definir... No hay que definir también. ¿Cuáles son los límites si hay parejas que estén de acuerdo con que uno mande sexting pictures y hay parejas que no? Hay parejas que no. Yo entiendo que la mayoría de las parejas entienden que eso es una traición. Yo lo veo como que un juego. Sí. No sé. Para mí eso es... Para mí eso es una... Eso es eco... Eso es masturbación. Sí. Eso es una masturbación cualquiera. Como ver porno. A mí en particular no me gusta ver porno producido así. Como que me da un asco. ¿Te gusta el amateur? No. Ni siquiera ver porno. Como que a mí no me gusta. Ok. Tú prefieres real. Takine. Yo prefiero... No. No. Ni siquiera eso. Déjame explicarme. Eh... Es que desde que hablando de porno yo no puedo callarme. Pero dale. ¿Ustedes saben lo que es Omegle? Sí. Cámara. Sí. Con el mundo entero. Random. Usted se mete en Omegle. No. Ni siquiera en cámara. Eso es un proceso. ¿Con chat te gusta Omegle? Usted se pone a hablar por chat y si la gente le cae bien... Ay... Entonces usted le manda su whatsapp o lo que sea. ¿Qué? Y por ahí usted habla. Ay no señores, espera. Ay no señores. Tengan cuidado mandando whatsapp. Ay yo tengo un filtro. Ay virgen santo. Tengan cuidado intercambiando teléfonos eh. Que puede ser complicado. ¿Por qué? Porque tú puedes bloquear gente ya. Sí. No, pero por eso es precisamente que a mí me gusta Omegle. Porque es un pana en Timbuktu en Casa del Carajo que más nunca va a tener como hablarme ni molestarme jamás. Que es muy diferente a que uno se ponga inventando porque es dominicana donde... El vecino tuyo que tú le de tu humor. No, 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 no. No va a pasar. Ok, ok. Eso no pasa con gente local para mí. Eso no. Es un problema. Y más el aspecto del chisme porque no hay una cosa más chismosa. Ay mira. Y que comparta foto ajena que un dominicano. Yo no tengo problema con eso. Ay yo sí porque eso es una brecha de confianza. No, pero es que... El día que se liqueen mis nudes. Todos los que hay allá afuera. Que disfruten. Todos. Yo voy a sacar mejores versiones. Claro. Le voy a decir ¿Y eso? ¿Ustedes creen que eso? Psss. Psss. Espérate que viene en HD. Exacto. HD. En OnlyFans. Todos. Que pague mensualidad. Y además el que va... el que va a cabaña tiene que ser famoso en... ...en Tailandia o en China porque... Fernando tiene esa teoría. Yo tengo la teoría de que en todas las cabañas o en la gran mayoría de aquí... ...alguna camarita tiene que haber. Yo vi un documental precisamente de eso. De un pana que tenía un motel en Estados Unidos. Ah, claro. En Internet. Y él hizo todo un sistema de... de cámaras. No, el señor había bate en el techo también. Muchachos, sí. A ver, a ver. Y él vendi... Y él tenía esa colección de videos. Sí. O sea, que por Dios. No me sorprendería. Eso es muy desagradable. Tengo miado. Tengo miado. Tengo miado. Es que yo... Tengo miado. Volvimos al caso. Siempre que la... la... Cualquier acto sexual que se realice, siempre que se haga con consentimiento, está bien. Claro. Y el shaming... Por eso le digo, para mí, para mí está bien el hecho de que... ...por ejemplo, yo no tengo tabúes con amistades cercanas que si... si... ...por ejemplo, quieren ver, pues nada. Eso no es nada. Pero es una persona que yo conozco. No es lo mismo que esa persona que ya bajo un... vamos a decir... ...un establecimiento de confianza, de... de que es límite... ...entonces se ponga a compartir cosas con gente. Eso para mí está mal. Y está mal en cualquier sentido. Por ejemplo, hay muchas... Es una que respetan a todo. Eso vamos. Que hay muchas mujeres por ahí que le confiaron una foto íntima a su pareja y luego él sale a desacreditarla por ahí. Claro, es que, mi amor, recuerden siempre, compartan los víveres pero no pongan la cara en el... No, no pongan eso. Claro. Es una regla. Nunca cara y... ...jumjum. Cara y víveres no. No. No, no. O víveres aparte o cara aparte. O sea... Y si no, hágalo por Skype. También. Pero no mande fotos. Claro. Pero, pero en Skype también no enseñé la cara y los víveres juntos. No. Porque... ...se puede grabar pantalla. Sí, sí, sí. Hay métodos. Hay métodos. Sí. Hay foima. Claro. Hay que dar cursos talleres. Ahora, yo, eh... Objetivamente hablando, prefiero que mucha gente entable el sexting antes de que salgan por ahí a inventar. Me explico. No hay riesgo más que... que las fotos se liqué. Porque hay gente muy candentes que... Por favor, o sea, si usted no va a usar protección y se va a ir para un sauna a hacer... ...el diablo y su madre por ahí, mejor póngase a mandar todas las fotos que usted quiera desde la comunidad de su casa. Sí, sí. Pero no se busque un STD así. Claro. No... No coja ninguna enfermedad. No. Es que eso... Eso es lo que yo digo. Yo prefiero... ...di que yo pensando a futuro, si el hijo mío que yo adopte algún día... Porque los muchachos en esta época están... Exacto. Es que igual que uno, que la gente piensa de que los muchachos de ahora... No, no, no. ...uno estaba desacatado pero no tenía un celular. Eso, eso. A eso, que tienen las herramientas para hacer las cosas más fáciles porque la gente como quiera lo va a hacer. Exacto. Entonces, yo prefiero que se pongan a mandar todo lo que quiera por ahí con conciencia... ...a que estén ahí inventando por ahí. Y con las reglas. Siempre las reglas. Usted no va a preñar a una mujer por estar mandando fotos. No sé. Con las reglas. De nunca cara con víveres. O sea... Nunca cara con víveres. Porque es que es eso, total. El que te reconozca el víveres porque ya lo ha visto. Claro. O sea, obligado. Señores, miren, eso es otro tema. Parece ese tema. Hay gente que reconoce el víveres. Claro. Así. ¡Ay! Pero ese que si yo quién... Yo tengo un amigo que... Yo no voy a decir quién es, pero él... él tiene en su glande una manchita. ¡Ay! El glande es la cabeza del pene. Todo el mundo sabe cuando ve una foto... Ese pularo. Ese es que si yo quién... ...y yo entré ahí, Dios mío. ¡Qué vergüenza! Pero sí. Ya lo tienen famoso de que... Ay, pero esa manchita. Ese que si yo quién... Ay, sí. Esa manchita hace maravilla. Ya tú sabes. La perla, le dicen... ...de la ostras, mi amor. Ay, Dios mío. Está. Eso es lo que le da el brillo. Déjamelo de la foto. No, yo no la tengo. Ah, también. Tú no la tienes. Tú sabes que hablando de ese tema, me... me viene mucho a la cabeza lo del shaming. ¿Por qué...? ¿Por qué uno tiene que ser...? ¿Qué es el shaming? ¿Qué es eso? O sea, el... el avergonzamiento. Avergonzar a otra persona por esa... Sí. Ay, que yo no sé qué es. Porque al final, todo el mundo tiene... ...una de las dos o las dos a veces. ¿Cómo así? ¿Quién sabe? ¿Qué tiene qué? Eh... los víveres. Ah. Entonces, ¿cuál es el can de estar avergonzando por... por una parte del cuerpo? Miren, algo que a mí... Yo me puse a pensar así, que me fui en una teorizándolo el otro día. Los nudes del presidente del 2050 ya están por ahí. Ah, yo lo voy a conseguir. ¡Ahí! ¡Sí! Yo te puse a pensar eso. Y la... el tipo de demagogia política que van a pasar los próximos 30 años van a ser muy diferente a los de ahora. Sí, claro. O sea, si ustedes recuerdan el peo... Sí, porque no hay foto de Lionel, ni de Hipólito, ni de Danilo por ahí. No, pero... Pero... Que tú sepas. Sí, exacto. Bueno, en estos días... Yo he oído muchos cuentos. Pero... O Cristo. Pero, ¿todos me entienden? O sea, nada más por... Una cosa es que hay que ser prudente. Como te dicen, nunca cara con víveres porque... ...eh... Uno no sabe en el futuro qué podría... Qué consecuencia va a tener eso en la vida profesional de la persona. Y eso es a lo que yo me refiero. ¡Aaah! Eso es lo que... Yo te entiendo. Tenemos que preparar a nuestros muchachos para que no... O sea, va a ser muy desagradable el día que... ...X y yo ya es razón. Vivimos en las sociedades que vivimos y usted vaya de que a solicitar un trabajo... ...y alguien lo reconoca por un nude que usted mandó. Sí, pero también es que la gente... Eso está muy fuerte. ...que ya estamos en esa era de que nos mandamos nude. ¿Quién no ha mandado un nude? Sí, es el lío. Eso es lo que yo quiero. Y el que no lo ha hecho, como que pronto lo hará. Sí. Estamos en esa sociedad. Vivimos en esa sociedad. Ya. Pero... Pero ya. Ya. O sea, como que... Yo lo entiendo. Hay una foto en fuera. ¡Ya! ¡Mira! ¡Más bonita! Pero hay que ser prudente. Hay que ser prudente. Claro. Claro que sí. Siempre con prudencia. Definitivamente porque... ...y que se liquee algo. No quiere decir que tú lo pusiste público. No fuiste tú que lo pusiste público. Y eso no significa que esa persona sea una mala persona... No. ...o que sea una persona irresponsable. Puede que haya habido un rompimiento... ...un bridge de confianza. O sea, hay muchas... muchas cuestiones que no tenemos que tener pendientes. Pero, señores, para dar un ejemplo, ¿todo el mundo recuerda la paleta del Carol Morgan? No, yo no sé cómo la paleta del Carol Morgan. Yo no recuerdo eso. Hubo una muchacha que ella se... eh... estimuló utilizando una paleta... ...en una calera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué una calera? Yo vi una también en una calera. Y todo... Fue muy fea la situación porque eso llegó a oído de los directores del colegio. Ok. ¿Me entiendes? O sea, le armaron una... un camp tan grande que ella... ...básicamente la sacaron del colegio por un nude que mandó que el ni... el novio... ...le hizo... Se la mandó un amiguito seguro y se regó. Y ella siguió por ahí el camp. Entonces, eso es lo que yo digo. Vamos a respetar los límites con la persona en la intimidad. Si esa persona le manda algo, usted sea... sea responsable. No sea... Sí. También. Pero... Pero también las instituciones educativas de este país tienen que tener mucho cuidado. Calmarse un chingo. Porque... Calmarse un chingo, loco. Porque tú le estás quitando horas de educación a esa persona... ...por una... por un error. Ya va. Un error. Sí. Sí. Pero dime, ¿qué castigo es ese de que... Ah, no. Otro no va a coger clase. Ni siquiera eso. O sea, en el... en pleno 2019, la gente debería... las escuelas... ...en vez de decir, absténgase para que no quede embarazada... Háblele claro. Háblele de qué... Háblele de qué etiqueta usted debe utilizar. Eh... O sea, etiqueta en cuanto a mecanismos protocolares de... de sexting. Hágase una regla. De las tres, no. No vibre con cara. No mande foto ajena. Y... Y... O sea, ¿qué otra...? Y no... Y no... Y no... Y no... Y no sin condón. No sin condón. ¿Por qué lo van a hacer? No. Pero te digo, en cuanto al sexting, que se le oriente a los niños de que... ...los jóvenes. Porque es que, señores, desde los doce están mandando frecuras. Ya que... Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, eh, señores. Eh... Eso es pornografía infantil. Y aunque usted sea menor de edad, eso es pornografía infantil. Ay, sí. Eso es muy peligroso, legalmente hablando. Ay, sí. Eso es muy peligroso, legalmente hablando. Queridos menores, para que sepan... Ya lo saben. Bájenle a sus hormonas, menores, por favor. Ya lo saben. Ay... No, miren, pero no habito cosas. Miren, señores, el caso es tan fuerte de que hay personas en... en redes... ...que uno sabe que son menores de edad y le mandan cosas y uno está así que, eh, miren... Mi amor, ¿no? Vamos a calmarnos lo primero porque... Ok, bien. Tú te... Tú estás muy excitado con tu situación y todo bien. Ok. Pero tú me estás buscando a mí un problema. Claro. Claro que sí. Y a la persona adulta que tú le estás mandando esa foto también, tú le estás buscando un problema porque eso es tenencia de pornografía infantil. Sí. Entonces, por favor, sea prudente. Y eso es castigable por la ley. Sí. Así que... Controlen sus hormonas. Ya lo saben. Y también la persona... la persona adulta también tiene que tener... ...tres pesos. Sí. Dos pesos de cabeza, por favor. Claro. Y saber que no puede tener... Delete and block. Claro. Borrado y bloqueado. Miren, mis amores, yo quiero cerrar el tema con... ...con la idea de que envíen... envíen sus víveres, pero no envíen sus caras. Que quiero re... 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 O cara o víveres. Nunca las dos. O cara o víveres. Nunca las dos. Y... y nada. Que siempre que tengan un problema, recuerden, espadita y tijera es la solución. Eso es lo que se me queda esta... en esta hermosa conversación. Esta noche. No. Y también hay que respetar la confianza que te deposita otra persona. Mándate sus... sus víveres. No andes regando eso, que eso no es suyo. No. Eso... Eso es feo. Por eso usen snatchas, señores. Que ustedes se quitan... Y si es algo tan sorprendente que usted lo tiene que compartir. Quite cara. Quite señas. Eh... Usted sabe como... Señores, algo que... que no mencionamos que hay que tener muy pendiente. Usted tiene un tatuaje en un local. ¡Mmm! ¡Saludos! Vamos a terminar con un tatuaje y la mancha. Muchísimas gracias por la sintonía. Este fue otro episodio más de Wilferland. Sí. Muchísimas gracias, Johan. Si tú quieres decir algo, Johan... Ay, no. Muchísimas gracias por recibirme. Espero que le haya sido de provecho a todo el que está escuchando esto. Sigan a Johan en Instagram como JohanNature. Lo pueden también encontrar. Con una sola NY, por favor. Ok. Gracias. Y si... Lo van a encontrar también en Instagram de nosotros que lo vamos a compartir el perfil de Johan y Fernando... Y si tienen alguna pregunta, siempre recuerden que pueden preguntarnos por la página de Instagram. En Instagram Wilferland. Envíen su pregunta y les vamos a responder por aquí. Envíen la nota de voz. Menos de un minuto. Y lo... Todo lo que salga ahí va a salir en el aire. Así que disfracen su voz si así lo desean. Muchísimas gracias. Gracias. Wilferland. Un podcast muy gay. ¡Mariquéis! Gracias. 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 Gracias.